La viene buscando Adams, el capitán que juega atrás con Turner. Largo pelotazo del guardameta, Turner a dividir en la mitad del terreno. La viene buscando McKinney por aquel sector, el número 6 era finalmente Musa que se cambió de punta. Juega para el capitán Tyler Adams, frontera a la mitad de la cancha, círculo central. Limpia, juego por izquierda donde se descuelga Robinson, va para él, el 5 con la pelota. Toca atrás de primera nuevamente para Adams. El capitán jugando con McKinney, de la punta al medio, cambia de frente. Aparece como puntero, viene el centro, ¡adentro! ¡Gol Pulisic! ¡Gol! ¡Norteamericano! Lo hizo Pulisic, el número 10 que apareció como una daga por el carril central. Tras el centro de Serginio Des, se llevó un pelotazo bárbaro. El fondo de las piolas para marcar el primero, 38 y monedas. Lo pasa a ganar Estados Unidos, 1 a 0, Pulisic el gol. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y qué pase que metió el número 8, Weston McKinney, porque aparecía libre el número 2, Serginio Des, y lo veníamos marcando junto a Ramiro en todo el primer tiempo. Este es el juego que le gusta al entrenador de Estados Unidos, los laterales bien abiertos y bien arriba, como aparecía en esta ocasión Serginio Des, que le metió un pase con la cabeza al número 10, a la estrella estadounidense, Christian Pulisic, que luego se golpea con el arquero iraní, pero pone en ventaja a los Estados Unidos, que gana 1 a 0, y por el momento clasifica los octavos de final de la Copa del Mundo. Tremenda la pelota que pone Weston McKinney. Orquestó el juego de Estados Unidos, puso una pelota cruzada del segundo palo, que Des tuvo que cabecear hacia el centro del área únicamente. La tuvo que ceder para que llegara Christian Pulisic, anticipando a todos los defensas iraníes, anticipando a todos para llevarse un golpazo, pero llevarse la pelota, para poner el 1 a 0 y para poner momentáneamente la clasificación estadounidense de octavos de final.